Tazca, Tazca Tazca, Tazca Tazca, Tazca Tazca Tazca, Tazca 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 Con Cotosh Cotosh Tiki 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 T Bésalo, báilalo Tiki takato koto Tiki ti ki tiki kikito Tiki takato koto Que guago soy yo Tiki takato koto Papi me llamo yo Tiki takato koto Pele pelen 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 Tiki takato koto Taka takata toto koto Tiki takato koto Tiki ti ki tiki kikito Tiki takato koto La rumba la bailo yo Tiki Taka Tococo La baila tú La bailo yo Tiki Taka Tococo Vele, 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 ve Tiki-taka-toko-toko Con la rolita lo bailo yo Tiki-taka-toko-toko Tiki-taka-toko-toko Tiki-taka-toko-toko